No había programa de golf, decidimos comenzar a hacerlo. La ayuda de Ángel May, que es de Luis Falaschini, de Osvaldo Patti, eso realmente nos ha dado un ímpetu increíble. Así también como en los comienzos, Fabián Mendiola estuvo con nosotros para enseñarnos un poco lo que era la actividad. Tratamos de hacer lo mejor posible. Ahora hacemos otra pausa y ya finalizamos con el hoyo uno del día de hoy. Banco Roberts, el lugar para comenzar una relación. Inconveniente. Banco Roberts, en Luro e Independencia. Y si acuerdan de este momento, escuchen el audio ambiente. Y la Amistad 92. Uno de los torneos que se llevó paralelamente a este torneo que se jugó a principios de año y que, bueno, siempre concita la atención de todos los chicos y de todos los clubes del interior del país. Por cierto, que se dan cita, pero de un modo increíble. Y esperamos que ya los preparativos para este año 93 se estén realizando y que todo vuelva a ser un éxito como antes. Les recuerdo que participaron en el 92, por supuesto, el Club Organizador, el Sierra de los Padres, el Jockey Club de Rosario, Rosario Golf Club, Club Mar del Plata Acantilados, Estudiantes de Olavarría, La Martona Country Club, Necochea Golf Club, Comahue, también Golf Club de Neuquén, Mar del Plata Golf Club de Playa Grande, Tandil Golf Club, Villa Gesell, José Jurado Golf Club, Bartolomé Mitre Golf Club, Miramar Golf Club, Palihue de Bahía Blanca, Lagos de Palermo, Country Club, Chaco Golf Club, Jockey Club de Santa Fe, Golf Club de Chascomús, Club Estudiantes de La Plata e Indú Club. 21 instituciones que se hicieron presentes para la Amistad 92 y para que los chicos pudieran compartir estas jornadas que se viven en nuestra ciudad, en el Sierra de los Padres Golf Club, precisamente, durante, este va a ser el séptimo año consecutivo donde se reúnen todos los chicos para pasar jornadas sumamente agradables. La última vez, nada menos que 320 jugadores con edades desde los 6 hasta los 21 años se dieron cita para disputar este torneo. Sin duda, el 93, espero, realmente concite toda la atención de los chicos. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a un torneo fuera de programación que se disputó, un premio, mejor dicho, el mejor gross del torneo que lo auspició la firma Schlesinger, quien entregó una bolsa para palos. Habiendo empatado el jugador menor Sebastián Patti con el juvenil Gonzalo Ramaciotti siendo este último quien se impuso en el cuarto hoyo de ese empate. Los chicos se hinchaban para uno, para otro, en una jornada, me acuerdo, muy calurosa pero un día de esos preciosos, realmente, para disputar este tipo de torneos. Aquí las cosas no favorecieron a Sebastián, quien puso toda la garra ante un jugador como lo es Gonzalo Ramaciotti. Aquí ya se le escapa este premio y, bueno, el saludo del buen perdedor para finalizar una jornada excepcional durante la amistad 92 que se llevó a cabo en el Sierra de los Padres Golf Club con la atenta mirada de todos los chicos que vivieron un día inolvidable y esperamos que se repita este año también. Gracias. Gracias.